Ya, entonces, para contextualizar, el funnel es un funnel, comillas, simple, de anuncio de Elite Gen, a llamado telefónico. ¡Vamos por la charla! Exacto. Perfecto, entonces tenemos... Es a, ¿cómo se llama? A mensaje de WhatsApp. Ok, y ahí en el mensaje de WhatsApp tú lo llevas a un llamado. Exactamente, yo le hago una llamada. Ya. Entonces dice, hola José, soy Héctor, gerente regional de... Solicitando más detalles sobre cómo nuestra compañía puede ayudarte a generar más ingresos con tu camión, manejando las rutas más convenientes para ti. Perfecto, me gusta eso. ¿Por qué? Porque parte mencionándole el beneficio, se lo recuerda. Entonces, ¿es ahora un buen momento para conversar? Ya, esa pregunta yo la cambiaría por... ¿Tienes tan solo cinco minutitos ahora para conversar? Sí, sí, claro, porque en cambio es un buen momento, puede ser más fácil que te digan, no, que no es buen momento, pero en cambio todo el mundo tiene dos, tres, cinco minutos para conversar. Ajá. Es un detalle, es un detalle, pero... Sí, sí, tranquilo. Pero suba, entonces... Esta frase yo la cambiaría por... ¿Tienes dos minutitos ahora para conversar? Sí, claro, ¿cómo no? Si todo el mundo tiene dos minutos. Ok. Ya, no te preocupes, tenemos espacio libre, ya, la reagenta. Bien. Sí. Excelente, José. Solo nos vamos a tardar unos diez minutos, ¿te parece? Ya, en ese caso cambiaría un poco esa frase si es que aquí le mencionaste la cantidad de minutos. Un ajuste... ¿Sí? Ya. Sí, y toda esa otra parte. Ya, entonces, ¿te parece bien? Sí, buenísimo, José. Nuestra compañía busca de dueños de camiones o choferes que se convierten en socios de negocio. ¿Qué es el de más éxito y con el que pueden lograr...? Ya, espera. Este guión, ¿en cuál te inspiraste? ¿En el Elevator Pitch o en el guión de llamada estratégica? Ya. Ya, mira, qué bueno que pasó esto para... Para agregar un tema. Ábrelo ahí, yo te digo, sí. Ya. Entonces dice, ya, sí, ¿te parece bien? Bien, entonces aquí le explicas qué es lo que hacen, te suena interesante, sí, muy bien, tengo unos candidatos, no obstante, no todos clasifican, para saber si tú clasificas te explicaré en qué consiste. Formulario de calificación. Ya, preguntas de calificación. Ahí le preguntaste las preguntas de calificación. Está trabajando con alguna compañía. Ya, después le explica... Nuestro sistema consiste en tres partes, uno, dos, tres, se las explica. Ajá. Ya, tiene alguna pregunta, se las explica, te quiero facilitar, ya. Ya, mirá. Mirá, acá, a mí se me desordena un poco, ya. Acá, en el módulo de ventas, en el módulo cinco ventas, en la parte de guiones comerciales y script de ventas. Exacto. Acá hay uno que dice guión sesión estratégica, ¿ya? Y está... Bueno, aquí están otros guiones. Y en la página de proceso comercial está acá la reunión o la videollamada, la estructura de la reunión. Entonces, perdón, acá, reunión y videollamada paso a paso. ¿Ya? Ahora, ahora, les explico. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un funnel de calificación o de agendamiento, como este que está acá, en el caso de Héctor, tenemos la versión 3, sin páginas, solamente con anuncios, acá tú no calificas, tú no tienes aquí a alguien que esté calificado. ¿Por qué? Porque no hay formulario de calificación. Exacto, lo califico en la llamada. Lo califico en la llamada. ¿Ya? Y en este de acá, cuando está con agendamiento, o sea, cuando está con calificación, significa que el cliente ya calificó y por eso lo llamas. ¿Ok? Entonces, si tú pones un formulario de calificación, puedes ir directo a hacer el guión para la sesión estratégica. Directo a hacer ese guión. Y ese guión puede ser este guión que está acá, lo puede hacer tal cual, o hacer el guión según esta estructura que está acá, en la reunión o videollamada paso a paso. Pero, pero, ojo acá, súper importante. En tu funnel, que no tiene calificación, porque es así, tú no puedes llegar y hacer la reunión principal, o la reunión de ventas, o la llamada de ventas, llámese, en otras palabras, también sesión estratégica, sino antes calificas a la persona. En un principio, sí, puedes llamar a todos los leads que te llegan por Facebook. ¿Pero qué va a pasar? Eso convierte mucho, va a convertir mucho. Entonces, de repente vas a tener 20, 30 personas que llamar, y no te va a quedar tiempo. Y en ese momento, tú antes de llamar, para hacer el guión, o la llamada, tienes que calificarlo. Ya sea por mail, por teléfono, o por chat. ¿Ya? En ese caso, tú, Héctor, estás en la etapa de calificación. Si es que no lo calificas. No todavía en la reunión. Entonces, tú, este script, hiciste un híbrido, un híbrido entre calificación y ventas. Así mismo es. Pero, ¿tenemos que hacer uno o el otro? Porque este híbrido queda como extraño. ¿Ya? Ok. Entonces, yo lo que te sugeriría es que tú hagas tu etapa de calificación, definas tus preguntas de calificación, y califiques según acá. Entonces, ¿cómo se califica? Acá en el video está explicado, súper sencillo. Bueno, entonces, básicamente, llega el link, y la opción uno, tú lo puedes llamar y decirle, hola, sí, soy Héctor, gerente de la empresa Tanto, y lo llamo porque usted llenó una solicitud de contacto por Facebook, o por la página web, ya por internet. La persona te va a decir, sí, claro. Entonces, sí, ok, es don Juan, señor Pérez. Entonces, ahora, antes de... Tiene dos minutos, ¿cierto? Sí, perfecto. Mira, antes de... Porque esto está curando el teléfono y sin mirarse las caras. Esto, antes de pasar a explicarle nuestro servicio, y cómo funcionamos, y cómo lo podemos ayudar nosotros a generar más ingresos con sus camiones, manejando por las rutas más convenientes para usted, yo necesito primero hacerle unas preguntas. ¿Tiene dos minutos? Sí, sí, claro, tengo dos minutos. Ok, mire, señor Pérez, ¿usted cuenta con... ¿Está trabajando con alguna compañía o trabaja solo por su cuenta? ¿No? Yo trabajo con una compañía y también trabajo solo. Ah, perfecto. Dígame otra cosa, señor Pérez, ¿cuáles son las principales razones por las cuales usted está buscando otra opción? Sí, las razones son bla, 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 bla. Ah, perfecto. Le haces control de marco. Dígame otra cosa, señor Pérez, ¿qué camión tiene usted? ¿Qué marca es? ¿Cuáles son las licencias que maneja? Cuénteme un poco eso. Ah, sí, mira, yo tengo este camión, lo tengo a préstamo, lo tengo rentado, es mío, lo manejo aquí, lo manejo allá, bla, bla, bla. Ah, perfecto, entiendo perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí mismo, él te respondió las preguntas, ¿cierto? Las preguntas de calificación. Por lo tanto, tú, en tiempo real, y en la medida que te va hablando, tú ya sabes si califica o no, porque te dijo las respuestas. Porque tú en tu mente ya sabes, porque te respondió las preguntas. Entonces puedes, puedes, ahí hay dos opciones. Puedes pasar de largo y seguir haciendo el script de ventas completo o o decirle, perfecto, mire, veo que usted reúne las condiciones para que nosotros lo podamos ayudar a ganar más dinero con tus camiones. ¿Te parece si nos juntamos tal día, tal hora, o nos hacemos un video llamada tal día, tal hora? O, ya, pero aquí tú tienes que, aquí la técnica de venta, digamos, es que no le ofrezcas dos opciones. Tú tienes que, según lo que te dicen, cómo tú lo vas escuchando, si está apurado, si tiene tiempo, lo ideal sería pasar de largo con el script. Si tú ves que la persona está apurada o no tiene tiempo, le dices, ya mira, entonces hagamos algo. Dado que califica, yo te tengo que comentar cómo nosotros funcionamos para que tú puedas ganar más dinero manejando con las rutas más convenientes. ¿Ok? ¿Te parece tal día tal hora? Listo. Y la agendas. Y después le haces la llamada. O pasas de largo con la llamada. De una. 10, 15 minutos más por teléfono. Ok. ¿Ya? Si, entonces ahí tú elige entre el script de sesión estratégica o el video de reunión paso a paso. Los dos funcionan. Son distintos, pero los dos funcionan. Entonces revísalo y ve cuál te gusta más o con cuál te sientes tú mejor. The feeling. The feeling nomás.